...con el diputado provincial Miguel Funes, a quien le damos las buenas tardes. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ezequiel. Para vos y para la audiencia. Gracias, gracias. Sabemos que hoy has tenido un día bastante agitado. Este miércoles a las 13 horas se llevó la presentación, como decíamos, en nuestra editorial de la ley, para justamente luchar por un día en la provincia por la escuela digna y segura. Esto en homenaje a Sandra y Rubén. ¿Verdad? ¿Es así? Sí, planteamos la creación de un día provincial que genere, digamos, o que deje constancia de una situación de una gravedad inusitada en la provincia de Buenos Aires, que sea también una actividad alusiva y conmemorativa sobre lo que sucedió, y más que nada me refiero a conmemorativa al recuerdo por siempre de Sandra y Rubén como compañera de la clase trabajadora, como una vicedirectora del sector educativo y de aquel auxiliar, y también militante porque era delegado, el compañero Rubén Rodríguez, que quede testimonio sobre lo sucedido y que cada 2 de agosto ya nunca más va a ser igual, por lo menos para los trabajadores de SUTEBA, para los trabajadores de la docencia, para los trabajadores que en realidad también bregamos por la conciencia de clase. Entonces nos pareció oportuno en la víspera, en lo cercano al primer aniversario de la pérdida de la vida de Sandra y Rubén, hacer esta actividad que fue articulada y pensada junto a los compañeros de SUTEBA, que también han presentado en distintos consejos del liderante iniciativas del mismo tenor o similares, y hoy en la Cámara de Diputados se dieron cita a los gremios de SUTEBA, los gremios de SADOP, los compañeros de Udogba, mandó una dirección Mirta Petrochini, que es la secretaria general de la FED, al igual que los compañeros de AMET. O sea que el proyecto tiene el apoyo de todos los gremios del Frente de Unidad Docente y también ha tenido el apoyo de los bloques del Frente Amplio Peronista, del PJ Unidad Renovación y del Frente Renovador, y desde allá lleva la firma de quien les habla, que bueno, soy el autor del proyecto, y también coautores, mis compañeros del bloque de Unidad Ciudadana FPBPJ, de nuestro bloque, que ha sido firmado por Ferencia Saint-Turk, la jefa, por el compañero Juan de Gandhi y el compañero Lago Grande, que son parte y miembros de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados. Así que, bueno, no querría nunca haber presentado este proyecto, porque Sandy y Rubén son dos muertes evitables, lamentables, dolorosas, pero una vez sucedida esta tragedia me parece que hay que dejar marcada esta fecha en el calendario de la clase trabajadora, en el calendario de lo que tiene que ver con la educación pública y el Ejecutivo Público. Bueno, Miguel, no te queremos robar más tiempo, sabemos que estás con un miércoles bastante atareado, muchísimas gracias por tu tiempo, y aquí desde AM1440 siempre a disposición. Bueno, muchas gracias, como siempre, para vos, Ezequiel, para el programa, para los colaboradores del programa, y un saludo para toda la audiencia. Gracias. Abrazo grande. Ahí teníamos la palabra del diputado provincial por unidad ciudadana, estamos hablando de Miguel Funes. Seguimos con más, no te dejes ganar. Gracias. Gracias. Gracias.